Y hoy en miércoles de sneakers vamos a hablar de un diseñador que rompió todos los estándares en el mundo de la moda, de Martin Margiela. Acompáñenme a ver este sneaker y un poco de su fabulosa historia. Y pequeños David Livers, en este capítulo de miércoles de sneakers, por David te lo enseña. Me presento, soy David Rocha y tenemos esta colaboración de lo que ya hemos estado viendo desde hace años que fue muy sonado por ejemplo con Dior y Jordan Brand, con Prada y Adidas y también con Gucci y Adidas y con Casablanca y New Balance y lo estamos viendo en muchas colaboraciones de marcas de moda con ropa de streetwear o con zapatillas deportivas. Y esta es una de ellas. Sí, desde el año 2021 estaban los rumores, salieron algunas imágenes y en el año pasado salió esta colección entre Reebok con Maison Margiela. Y es algo hermoso a mi parecer que les quiero enseñar. Y vamos a aprender un poquito de la historia de quién es Maison Margiela. Sí, esta marca de moda que ahorita está en París. Martin Margiela. Nació en Bélgica. Sí, fue y estudió diseño de modas en Bélgica. Se fue a París y estuvo trabajando con el grandioso Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier lo conoció en un concurso de diseño que él quedó en segundo lugar, pero le llamaba mucho la atención porque decía que él ya estaba preparado para lanzar su propia marca. Y se refiere a él como su mejor ayudante, la mejor persona que trabajó con él. En 1988 establece la Maison Margiela junto con su socia, disculpen mi francés, Jenny Meirems. Ahí en Amberes forman primero la marca Martin Margiela o Maison Margiela, la cual él ya empezaba en esos años, estamos hablando finales de los ochentas, inicios de los noventas, a pensar en rehusar. De repente podía ver el estampado de un mueble y lo podía reutilizar, quitarlo para poderlo utilizar en algo de su ropa. Algunas cosas de plástico, de madera, porcelana se llegó a utilizar en alguno de sus diseños. Entonces él ya estaba pensando en lo que ahorita está de moda, en rehusar materiales para poderles dar una segunda vida. Y también fue una de las personas a las cuales se les atribuye la antimoda. Él no quería salir. Al estar con Jean-Paul Gaultier vio como todo era el flash hacia él y de ahí le llamó la atención, pero él quiso permanecer en el anonimato. Son pocas las veces que se le han visto. Esto, si han visto en las pasarelas muchas veces, el diseñador al final sale de su colección a dar gracias. Él nunca salía, él siempre estaba tras bambalinas. Él no daba entrevistas. Es muy raro que diera entrevistas, que se le tomaran fotografías. Era una persona que él siempre estaba detrás y él dice que era tímido. Entonces esto, aparte, al ser una persona tan diferente a lo que son los diseñadores, llamaba la atención y hacía que muchos se interesaran en lo que hacía. En el año 1988 salió la primera colección masculina y también fue donde salieron las primeras botas Tavi. Estas botas que están divididas, como los zapatos de samurái o calcetas japonesas, divididas en el dedo gordo, en el pulgar de nuestros pies, el cual pasa a ser ya un ícono de la casa Maison Margiela. En 1997 empieza a trabajar al mismo tiempo con Hermes, colaborando hasta el año 2004 en el área femenina. Y bueno, hacía cosas también muy diferentes a todos los demás. Siempre sus pasarelas, sus runway, eran en lugares súper raros. Podría ser en una estación de un metro y utilizando los vagones como la pasarela. Podía ser en alguna bodega abandonada, en un parque de diversiones, si mal no recuerdo, en un parque para niños. Fue su primer presentación, ya siendo como la marca Maison Margiela. Que esto fue muy raro y al mundo de la moda y a los periodistas no les gustó, pero al mundo en general le llamó mucho la atención, ¿sí? De hecho, una vez cuentan que una de sus colecciones fue en una de las colonias más pobres de París, ¿sí? Donde hay muchos inmigrantes. Y fue ahí en un lugar entre basuras, sillones viejos, arrumbados. Y las primeras filas eran para niños locales de esa zona. Y los invitados y periodistas tenían que encontrar un lugar en otras partes, arriba de algún mueble viejo, tirado. Entonces, siempre hizo cosas muy fuera de serie, de lo que estamos acostumbrados, ¿sí? De estas grandes pasarelas, por ejemplo, que hace Louis Vuitton, que hace Chanel, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. También las invitaciones, la forma en que a veces se invitaba era muy particular. Te podían dar una tarjeta blanca simplemente con un número de teléfono escrito y tú marcabas por teléfono y ahí te hacían llegar o te apuntaban y te decían la información de dónde iba a ser la pasarela o el show. De hecho, cuentan una vez que en un periódico local mandaron como un anuncio la invitación, agarraron los periódicos, los pusieron en un círculo en rojo y después agarraron y eso lo llevaron a las personas que querían invitar, diciendo que había sido la invitación más barata que habían logrado hacer. Las marcas necesitan de publicidad y necesitan de alianzas con gente importante, con celebridades, pero esto, al ser la personalidad de él, él mismo se describió como quizá soy una persona demasiado seria para este negocio. ¿Y si se fijaron? Mi intro con cara tapada. Muchas veces sus modelos salían a la pasarela justo así, con máscaras, con la cara tapada. ¿Por qué? Porque él no quería restarle mérito a su ropa y quería que te enfocaras en la ropa, no en la modelo. Y estamos hablando en los años de Cindy Crawford, de Naomi Campbell, en estos años donde las modelos y el tener una supermodelo era lo más importante. Muchas veces sus modelos no entraron en esos estándares de belleza y a veces era gente que conocía y amigos que tenía. Entonces era un personaje bastante extraño. Para poder a veces entrevistarlo era súper difícil. Tenías que mandar una carta, un fax y ver si te contestaban, llenar un formulario y decir de qué era tu asunto con él. Hace poco se hizo un documental sobre su historia personal, pero aún así, al parecer, por lo que yo investigué, no sale su cara. Simplemente salen sus manos durante todo el documental y el director tampoco pudo verlo. Entonces sigue siendo un personaje diferente, raro, y el cual está cuidando su anonimato, el poder estar tranquilo sin que quizá nadie lo moleste. Sí, vemos un poquito que Angie West utilizaba esto de la máscara. Y bueno, dicen que él es gran fan de Maison Margiela y en una de sus canciones, de hecho, lo nombra. Entonces seguramente él se inspiró en todo esto de Martín Margiela. En el año 2002, la marca de moda Diesel compra a Maison Margiela y la mueve de Bélgica a París, donde ya están las oficinas. Obviamente, Diesel, al ser una marca de moda, quiere hacer publicidad, quiere que esto sea más extrovertido. Y eso chocó con las ideas de Martín, lo cual llevó a que años después abandonara su lugar como el jefe de diseño de la marca. Durante un tiempo, dicen que se quedó sin cabeza y los mismos colaboradores eran los que lo hacían hasta que en el año 2014, uno de los más polémicos, pero que completamente antagonista a Martín Margiela, John Galliano, que venía de Dior, llegó a la cabeza de Maison Margiela. Y esto hizo que explotara la marca de nuevo, con publicidad y con colaboraciones. Si se acuerdan, los que vieron el Super Bowl, Rihanna salió y los sneakers que traían son una colaboración de Salomon con Maison Margiela. Y también en el año 2018, si mal no recuerdo, Rihanna acudió a una gala Met con un outfit completo de Maison Margiela, obviamente hecho por Johnny Galliano. Y bueno, increíblemente, él quería que su moda fuera desapercibida, que pasara sin tanto alboroto, y se fue haciendo en una marca de culto. Si ven las etiquetas que usa él, en sus marcas tienen números del 0 al 23. Y solamente estaban agarradas por las esquinas con unas pequeñas puntos blancos. Él decía, tiene que ser una etiqueta blanca con unos cuatro puntos blancos, los cuales, si querías, se los podías quitar. Y es por eso que en esta caja podemos ver esos números blancos. Y es por eso que en todas las etiquetas de Maison Margiela vemos esos números. Y si se fijan, van circulando algunos de estos números en particular. En esta colección tenemos el número 22. Y significa que estamos hablando de un calzado masculino y femenino. Entonces, es la forma en que pueden codificar que si va a ser colección a lo mejor femenina, va a ser el número total. Entonces, es una forma particular que ya se quedó y está en playeras y en muchas partes ya de la marca. Y por eso quiero que me acompañen al que creo yo es el Rebook, pero más Maison Margiela que puede haber, que es el Classic Letter Taddy Biachento. Que es hermoso y está súper loco. Vamos a verlo. Primero tenemos esta caja blanca. El color blanco decían que era el color de Maison Margiela. Todo el tiempo vestían de blanco con batas blancas y el blanco era una forma de una imagen. Entonces, tenemos esta caja hermosa blanca como con un brillo en el cual se alcanzan a ver solamente los logos de la marca, como les digo, los números, del 0 al 23, Maison Margiela, París y debajo Rebook. De este lado tenemos la información del calzado. Yo logré conseguirlo en Farfetch y viene de Italia, entonces venía con información de allá. Vienen estos cubre zapatos, me imagino, que más bien parecen como o una boina o cuando vas a los supermercados al área de salchichonería y te puedan cortar el jamón. Pero bueno, están muy raros. Habrá que ver cómo funcionan. Bien, el papel. El papel está muy bonito, blanco también, con los números, el logo de Maison Margiela y Rebook. Y vean nada más qué hermoso y raro calzado. Ya sé, a mí me gustan estas cosas. Y bueno, como les dije, es el Rebook por Maison Margiela Classic Leather, pero con tabby, punta tabby y con la técnica exclusiva o que ha puesto en uso también Maison Margiela que se llama Via Cento. Vamos a verlo. Y bueno, tenemos este calzado, particular y peculiar calzado, el cual lo primero que llama nuestra atención es este color. Si lo podemos observar bien, es un calzado que está hecho en piel, inspirado, como su nombre dice, en el Classic Leather de Rebook, ese runner de los años 80's, clásico, en un color negro y luego pintado a mano con un color blanco. A esto le llama Maison Margiela como biacheto, ¿sí? Blanquecino. Entonces, no hay dos iguales, va cambiando conforme lo vas usando, de algunas partes se va despintando este color. Entonces, es algo particular de la marca. Ahora, también, si podemos observar, vean como estos paneles laterales, posteriores, fueron removidos, ¿sí? Fueron cortados quirúrgicamente. Esto, también, es particular de Maison Margiela y se llama de cortique, de cortique. Lo que hacen es como, la traducción es como pelar, como quitar y esto lo que hacen es como sacar y dejar el esqueleto. En algunas abrigos, quitan la parte de adelante, la tela del abrigo y puedes ver el forro. Entonces, aquí lo que hicieron es, si podemos observar, es quitaron estos paneles laterales del calzado, los paneles posteriores, tanto internos como externos, ¿sí? Y nos dejan ver a través de este calzado. Por esta razón, yo me fui medio punto abajo de mi talla normal. Yo normalmente soy 28.5 centímetros y este es 28 o 43 europeo o 10 americano, ¿sí? Y la verdad es que me quedó bien, 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 bien. Tenía miedo en eso porque no sabía cómo iba a funcionar. ¿Qué otra cosa vemos, obviamente? Pues es esta punta dividida, clásica también, de Maison Margiela. Entonces, vean, esta punta tabby, que es ya clásico en sus botas, en su calzado, en sus zapatos, pero la llevaron aquí. Y hay varias opciones de este tenis. Están en color blanco, está en negro, también en color rojo y en esta colección salió este que les digo que se llama Bianchetto, que me encantó en particular. Esto se me hace más como de diseñador. Quiero que vean las agujetas, cómo están también con pincelazos, con brochazos de blanco ahí, como si no lo hubieran hecho bien. Vamos a ver la parte superior de la lengüeta que aquí tenemos igual el logo de Misson Margiela con todos estos números en círculo el número 22 que les digo que corresponde para calzado masculino y femenino y debajo el logo de Reebok. Y también tenemos pues este como brochazos en esta parte, ¿no? En la cara en el toe box tenemos las respiraciones de este calzado clásico y por este lado vamos a ver Reebok que a veces viene en algún color más resaltado con las letras en blanco. Aquí está todo en negro. Otra cosa es en la parte posterior vamos a ver también que está la marca dice Reebok también está pintado sobre él pero no sé si alcancen a ver justo aquí hay un pequeño como punto como hilo que yo creo que recuerda a estos puntos que les digo tan clásicos de Maison Margiela y que en su página es como un ícono que está hasta la parte de arriba. Puedes ver esos cuatro puntos que era algo que Martin Martín Margiela quería conservar. Ahora es muy fácil ver la plantilla y que entre la luz aquí podemos ver la plantilla y todo el forro todo lo que es el forro está hecho como en un afeltado como una textura tipo toalla algo así me recuerda y se me hace también lo que viene siendo la parte posterior de la lengüeta y la plantilla la tenemos ahí sí en otra textura pero también con los números y la información de Maison Margiela como les digo ahora el patrón de tracción y la suela esta sí está toda en negra esta no está intervenida no está pintada sí se iba a quitar muy fácil podría ser interesante dar una pintadita a ver cómo está pero es un patrón de tracción clásico ¿no? creo que las agujetas son planas son unas agujetas planas en algodón sí y se fijan por ejemplo aquí las puntas de este sí está pintado y este más o menos entonces lo han terminado básicamente y como lo dice está hecho a mano sí la verdad es que sí no les puedo hablar de la calidad de la piel se siente suave es una piel suave sí pero no deja ver mucho esta piel como es aunque miren aquí atrás se alcanza a ver algo aunque bueno a veces cuando hacen colaboraciones con casas de moda usan una piel todavía mejor aquí tenemos el otro lado y queda bastante bien miren para poderlo guardar y que quizá viajes con él y no se te maltrate aquí este todavía trae sus etiquetas venía con este como protector de la parte del talón para que esto no se vaya a doblar si se fijan esto está muy blando entonces por eso trae aquí esto y como su horma pues también es una horma obviamente con una punta tabi que se me hizo muy chistoso ¿no? los dos son iguales no hay diferencias entre uno y otro la verdad es que me encantaron pero la verdad es que estos me gustaron bastante se me hace un toque muy chingón que tiene pues básicamente tres cosas que usa Maison Margiela en su marca punta tabi ¿sí? el de construido este que eso también lo usó muchísimo como lo que hacía Virgil hablo de dejar puntos sin terminar abierto acá pues eso lo hacía Martin Margiela desde los noventas ¿sí? entonces este de construido ¿sí? de cortiqué se llama este biancheto que es el negro con la piel negra pintado con blanco y la punta tabi la punta dividida el cual vean como se está móvil ¿no? entonces me parece muy interesante aquí pueden en medio podemos ver bien el color negro del calzado entonces sí parecen de diseñador sí se ven de ese nivel sí estaban más costosos que unos tenis rebook normales pero la verdad es que me gustaron muchísimo pronto les haré un video de varios calzados que tengo de colaboraciones de marcas de lujo con calzado deportivo para que podamos verlos pero este me gustó se me hizo algo súper diferente hay una versión obviamente cerrada y acá atrás también todo bien terminado pero yo dije yo quiero algo diferente algo que no voy a encontrar en otros lados y esto es así ¿sí? actualmente siguen lanzando varios colaboraciones de hecho ahorita en la página vi una que está increíble de este el Omnia el Omnia creo que se llama de de rebook el cual les voy a dejar por aquí un link de el que tengo yo pero obviamente intervenido por Merson Margiela que está súper bonito también y son cosas que siguen saliendo quizá con un bajo perfil quizá no lo escuchamos tanto como él lo quería pero bueno me fascinaron no sé qué piensan ustedes obviamente tengo unos calcetines tabby que pedí unos calcetines dividido para poder usarlo porque si no tienes que hacerle tu calcetín normal así como metértelo pero no ya pedí unos y bueno vamos a verlos cómo se ven qué tal qué tal andan con estas cosas diferentes pequeño David Divers espero que les haya gustado esta historia que los invito les voy a dejar un link aquí de algún video de historia de Merson Margiela y de Martin Margiela que me parece bastante interesante y a todo el que le gusta la moda y el calzado debería conocer algo de él me despido denle like activen la campanita suscríbanse si esto les gusta vamos a seguir con contenido quincenal y no olviden mantener sus pies y sus sneakers sobre la tierra gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.